Para evitar que los útiles escolares lleguen tarde a los centros educativos, el IMAS inició la confección de los paquetes que se distribuirán en las escuelas para el curso lectivo 2020. Esta labor se realiza en coordinación con Correos de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública y busca reforzar las condiciones necesarias para asegurar la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal y la conclusión de sus estudios. Durante el 2019, el IMAS, en coordinación con Correos de Costa Rica, entregaron 27.491 paquetes en la región Brunca, cantidad muy similar que se espera para el 2020. Por medio de la red de cobertura logran beneficiar comunidades lejanas como Valladraque y zonas indígenas en Buenos Aires. Por primera vez el Instituto Mixto de Ayuda Social en alianza con Correos de Costa Rica ha iniciado de forma muy anticipada, a partir de un proceso de planificación, la confección de los paquetes de útiles escolares que reciben más de 198.000 estudiantes a lo largo y ancho de todo el país. Esto lo que nos hace es garantizarles a las familias que antes de concluir este curso electivo 2019 estaremos ya llevando estos paquetes a los distintos centros educativos y con esto garantizarles a las familias que son niños y niñas que van a continuar en el proceso formativo del año siguiente contarán anticipadamente con estos insumos para que se mantengan en todas sus tareas de formación. Cada paquete incluye un salveque, cartuchera, cuadernos, juegos de geometría, cajas de lápices de color, polígrafos, tajadores, borradores y lápices de grafito y se convierte en una donación por parte de Limas y el MEP a escolares de primaria. Por lo tanto, no puede ser vendido, regalado o utilizado por terceras personas. Las escuelas que recibirán los paquetes tienen la obligación de entregarlos cerrados completos y no pueden ser abiertos por ningún funcionario. Además, debe enviar a Limas el listado de quienes lo recibieron con la firma de los padres, madres o encargados. Los implementos se encuentran resguardados en las bodegas de Correos de Costa Rica, institución responsable de almacenaje, elaboración y distribución de los paquetes escolares.